al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, querido Jaime. Muy interesante lo que nos plantea Paco, de cómo es que, pues híjole, efectivamente se van a enfrentar a una circunstancia muy, muy difícil al tomar un estado que entregan en la ruina, que entregan sumamente, y creo que aquí vale la pena decirlo, ¿eh? Narcotizado no porque estén durmiendo, sino lleno de situaciones relacionadas al narco. Ahí está el último incidente en el que una comunidad entera se enfrenta a sicarios, después se enfrentan también a algún tipo de represalias, y ahora nada más y nada menos que el fiscal también se enfrenta a un ataque. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Sí, por cierto, José Luis Cervantes, hay que recordar, es hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional bajo la presidencia de Ernesto Cedillo. Bueno, efectivamente, a mí me encanta siempre como el maestro Paco Cruz, que tiene una memoria de elefante, a mí por eso yo envidio esa memoria prodigiosa del maestro Paco Cruz, porque lo que acaba de, la línea de tiempo que acaba de establecer Paco Cruz nos permite llegar a la conclusión de que efectivamente, como él lo dice, erradicar esto va a llevar meses, si no años. Y estamos hablando de un enquistamiento del crimen organizado, que vivió prácticamente coludido con el poder político en distintas partes de los estados, porque son estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, en fin, todo este corredor que hoy se disputan en la familia michoacana y distintos carteles. Yo quería un poco hablar, a propósito de lo que ha dicho el maestro Paco Cruz, que uno, porque yo no sé, tenemos un problema serio en el terreno de la opinión pública, y el problema es que tenemos una memoria muy flaca a veces, ¿no? Y este elemento está siendo aprovechado por la oposición para decir, ya ven, la maestra Delfina no ha hecho nada, se está desmadrando todo en el Estado de México, son unos inútiles, pero lo cierto es que erradicar todo esto va a llevar meses o años. Y yo lo digo porque, no solamente porque lo que ha informado el maestro Cruz, sino porque también tengo familiares en el Estado de México, precisamente en la frontera colindante con el Estado de Guerrero, y es un fenómeno realmente, el tema del crimen organizado, es un tema que está incrustado en el tejido social, del que forman partes familias, es decir, se han sido tantos años que se ha generado ahí una costra de intereses, ¿no? De colusiones, de colaboraciones, y durante todos estos años, como el crimen organizado campeó a sus anchas, mucha gente que tenía necesidad de permanecer ahí, no podía escapar, pues tenía, no se veía obligada a pactar con el crimen organizado. Entonces, en estos momentos, los últimos datos de los que dispongo yo al menos, es que en alguna parte de las fronteras, entre, por ejemplo, lo que es Taxco, lo que es gran parte de toda esta franja fronteriza del Estado de México y Guerrero, se está produciendo un repliegue de estos grupos, porque en el curso de las últimas semanas y meses se ha dado un continuo enfrentamiento y un avance importante de la familia michoacana. La familia michoacana ha conseguido expandirse en estos terrenos, y la gente que ha vivido durante décadas este tema, durante años, no sabe si realmente la estrategia que van a impulsar la maestra Delfina Gómez, porque acuérdense que tuvo una reunión, un conclave, la maestra Delfina Gómez, con los gobernadores de Michoacán, con los gobernadores de Morelos, de Guerrero, para poner en marcha una estrategia en común, porque este es un problema que aqueja no solamente el Estado de México, tienen que asumir una estrategia en común. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, porque ciertamente, es decir, si yo les platicara caso por caso, las experiencias de familias que se han visto obligadas, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, hay ciertas partes de Guerrero y del Estado de México, donde incluso las remesas que llegan, las remesas que llegan de la gente que está en Estados Unidos, se tienen que mochar quien recibe esa remesa con el crimen organizado. Entonces, son muchas cosas. La apropiación de terrenos, la apropiación de casas, que el crimen organizado ha ido comiéndose varios terrenos, los capos van comprando casas, claro, a precios irrisorios, eso cuando quieren pagar, pero cuando no quieren, asesinan a la gente y se hacen con casas, propiedades. Es decir, este es un tema que todavía hoy se sigue viviendo. Está muy, muy, muy arraigado. Y yo creo que la maestra Delfina Gómez, sobre todo en el Estado de México, va a tener que depender, sobre todo como ha hecho hasta ahora la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, van a tener que depender de una inteligencia muy fina, pero va a tener que ser casi, sabes, quirúrgica, una inteligencia quirúrgica, porque la inteligencia de los carteles está extendida a través de la red de familias. Hay primos que se van informando, los abuelos están informados. Entonces, para hacer la labor de inteligencia en esas comunidades tan cerradas, que están controladas por los carteles, va a ser una obra portentosa. Eso para que vean el nivel de profundidad que tienen los carteles en toda esta zona. Hay que tener en cuenta que muchos emigrantes en Estados Unidos han huido de Guerrero, del Estado de México, de Morelos, precisamente ante el avasallamiento de estos carteles. Entonces, yo lo que creo es que tienen ante sí un reto muy complicado. El intento de asesinato al fiscal general del Estado de México ha sido un primer aviso para que vean cómo tienen buena inteligencia estos carteles, saben los recorridos que tienen y por eso mismo los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y diseñar una estrategia de contrainteligencia muy eficaz, muy eficaz porque si no de otra manera van a seguir golpeando a las cabezas, a los fiscales, a los policías. Hemos visto cómo este... Y esto es un fenómeno muy similar a lo que ocurre en el Estado de México. De tal suerte que mientras esta situación de violencia, de guerra abierta, guerra sin cuartel entre los carteles y estos gobiernos que llegan con la intención de cambiar las cosas, como es el caso de la maestra Alfina Gómez, va a haber una guerra sin cuartel, una guerra que va a ser complicada y que además tenemos que tener en cuenta que la oposición, el PAN, el PRI, van a seguir utilizando esto para tratar de demostrar que el gobierno, los gobernadores de la 4T o de Morena, son incapaces. Este va a ser el relato que vamos a escuchar una y otra vez en el curso de los próximos días y semanas. Pues sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debería más bien haber una colaboración con el actual sistema que tienen de inteligencia que es una especie de sucesor, de heredero del CISEN, en el que se plantea, se busca simple y sencillamente enfrentar a la delincuencia organizada y no, como se hacía antes, a los enemigos políticos. Pero yo quiero insistir en que nos hemos dado cuenta una y otra vez que no es una frase hecha esto del pueblo unido jamás será vencido. Sí, es una frase muy choteada, pero no una frase hecha. Nos hemos, nos ha demostrado la historia que ningún ejército, ningún gobierno, ningún multimillonario, ningún grupo criminal se puede enfrentar a 30 millones de personas. Bueno, creo que 30 millones me refiero a los que votaron en ese momento por López Obrador, pero... Gracias.